Amigos, cada viernes para este hombre significa una celebración constante de vida, porque estar vivos ya es un gran y extraordinario milagro. Estoy vivo, gracias a Dios, el Creador, el Arquitecto y Diseñador del Universo, me ha traído hasta aquí, hasta este tiempo presente. Por eso aprovecho cada instante de mi vida y siempre digo que procuro que ni un minuto de mi vida se caiga al suelo sin que yo no lo haya vivido. Hay una canción de Daniel Altamirano cuando dice, Jesús, sabes de mí lo que de ti no supe nunca, tal vez no pregunté o todos me engañaban, pero hoy sé que tu nombre me recuerda a un milagro que se ha quedado a oscuras en nuestro corazón. Amigos, a ustedes que nos escuchan en distintas emisoras, en distintas provincias y lugares del mundo donde la tecnología acerca la voz de este hombre y las canciones que les compartimos. Se lo dije el viernes pasado y se los digo siempre, el alma no sabe nada de calendarios, ni tampoco sabe de fechas de vencimientos, ni de plazos, y nuestra existencia en este mundo es una constante transformación tanto interna como externa. y todo está en constante cambio y aquí estamos porque la vida se sostiene por instantes y quiero decirles amigos cada uno de nosotros está siendo un invitado especial de la vida. usted y yo somos siempre invitados especiales de Dios del creador del arquitecto y diseñador del universo somos invitados especiales del destino es decir cada mañana la vida nos invita a ser protagonistas cada cual con su talento con su don somos una gran obra en permanente construcción dispuestos a interpretar la existencia de la vida desde el afecto en las cosas simples por eso cada canción de este programa es detenida con sagacidad con sabiduría y prudencia para recalcarle la letra de aquel autor que se inspiró para compartir esa historia de amor que dura tres minutos que es una entrega musical y es así como vamos dedicándonos a caminar por el mundo y en cada paso del camino encontramos un motivo de amor y de felicidad no porque un hombre que dijo ser un líder espiritual después de haberle dicho semejante grosería a un niño indefenso y de haberlo invitado a practicarle una vulgaridad y una asquerosidad vamos a dejar de ser buenas personas porque caerán cien a tu derecha y cien mil a tu izquierda mas a ti no te tocarán porque si tú estás bajo la sombra de lo omnipotente y te dejas guiar por el espíritu del Dios viviente entonces sigamos dedicándonos a caminar por el mundo con un espíritu inquieto no porque hoy la dirigencia y la clase política ofenda a la inteligencia de los pueblos por eso expreso cada día que tenemos que seguir luchando por la simplicidad y continuar buscando crear el equilibrio entre la realidad y la ficción y sus múltiples facetas para centrarnos en lo esencial amigos en donde los acontecimientos que vamos viviendo nos dan la pauta que cada desafío vivido nos ha ayudado a evolucionar hoy hoy estamos en este eterno presente por eso el cómo estamos viviendo es determinante sin quedarnos atrapados en las cuestiones efímeras que la urbanidad y la sociedad nos imponen y nos presionan a través de la masividad de los medios de comunicación y de las redes sociales pero lo importante en el final como les digo en cada uno de nuestros programas mantente despierto mantente atento en el hoy mantente atento al presente cuida tu presente valóralo disfrútalo al máximo que ni un minuto de tu vida se caiga al suelo sin que lo hayas vivido y procura llevarte muy bien con el presente porque es en el único lugar donde vas a estar el resto de tu vida amigos y como cada viernes les digo con Dios me voy pero con Dios los dejo en tierra firme nada que dudar aunque te digan acabado no hagas caso si de adelante nadie da por ti uno entre mil yo ganaré que cuesta arriba la partida del juego de la vida el pasado no podrá volver a ser igual y quizás así es mejor yo no lo sé si jamás creíste en mí tienes que cambiar de idea la vida lo pierdo todo las tardes de tormenta grito al aire mi canción jamás por pedir ayuda ni menos a ti que a ninguna luna sigo guardando mi secreto tu sorda yo cantando si estás en tierra no hagas caso no aunque te digan fracasado sigue sin parar unidos en todo el mundo a través de miami 305 radio